A Gali trabaja desde que tiene 12 años para ayudar a su familia, ofreciendo paseos turísticos por el río Níger. Pero el reciente conflicto en Malía ha ahuyentado a los visitantes y con ellos a una valiosa fuente de ingresos para personas como este joven. Hay días en que no gano dinero ni para comer. Cuando había turistas, los fines de semana trabajaba, ganaba dinero. Lo mismo ocurre con Mamadou, que ha estado trabajando en estas aguas durante muchos años. Desde que la crisis comenzó, ha afectado mucho nuestro trabajo. Nos quedamos así, con los brazos cruzados. Todo el mundo está preocupado. No son los únicos. Los conflictos en Malía han afectado a pescadores, guías turísticos, artesanos y dueños de restaurantes. El turismo es un sector muy sensible. Está vinculado directamente a la seguridad. Si no hay seguridad, no hay turismo. Cuando hablo de seguridad, hablo de seguridad en todos los sentidos. Los turistas se mantendrán alejados. Pero al menos los hoteles se llenarán a medida que las ONG arriben al país para ayudar a estabilizarlo. Creo que en los próximos meses empezaremos a ver una ola de trabajadores humanitarios llegando aquí. Con respecto a proyectos frenados temporalmente por el conflicto, creo que serán reiniciados y que eso nos ayudará a estimular un poco la economía. Así que en un mes, dos meses quizás, mejorará. La rebelión islamista aparentemente llega a su fin y se espera que la paz retorne pronto a esta tierra. Así al menos lo desean sus habitantes, muchos de los cuales dependen del turismo para vivir.